Ok, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar un nuevo parcial. Nuevas actividades, ¿verdad? Ya vamos a seguir con la parte de los contenidos que tenemos. Pero antes vamos a generar el primer acceso, bueno, o los accesos para este segundo parcial. Recordemos que por cada uno de los parciales que nosotros tengamos vamos a ir definiendo una nueva parte de la plataforma Classroom para que podamos establecer el contenido. Entonces, antes de todo, vamos a generar la parte de la lista para que podamos comenzar con esta nueva parte. ¿Lucía? Presente, profesor. Ok, ¿Susan? Susan no está todavía. ¿Alfonso? Presente. ¿Roger? Presente. ¿Jens? Todavía no está. ¿Brian? Presente, maestro. Y root, que todavía no está. Ok, entonces vamos a ir generando los accesos y por favor, pues a medida que los vayamos estableciendo, los van copiando los códigos y vamos ingresando a las nuevas clases, por favor. Entonces voy a ir compartiendo pantalla para ir creando pues cada una de las clases. Gracias. 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 Y ahí tenemos la de programación. La vamos copiando, por favor. Gracias. 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 Ok, chicos, tenemos la de diseño. Copiémosla, por favor. Gracias. 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 Brian y Alfonso no los veo agregados voy profe que está terminando de encender la compra ok perfecto niña Ruth que gusto tenerla de nuevo con nosotros solo una cosita Ruth y su uniforme es que no encuentro la camisa y entonces ay profe mañana me lo pongo maestro ok no le voy a volver a permitir esta parte de Ruth para otra ocasión que no ingrese con su uniforme simplemente pues para dirección y ni modo que sea tenga lo que tenga entonces necesito que ya copie los códigos y se vaya agregando por favor y que lo haga en este momento Ruth no va a haber mucho chance le voy a dar solamente un minuto para que se pueda agregar ok ma profe mire que mi teléfono está apagado y no me entiende y con que está conectada con un teléfono de una vecina usted bueno entonces pero una amiguita bien le voy a dar menos tiempo entonces porque solamente tiene que copiar el código entonces por favor vaya copiándolo ya que vino tarde por favor entonces vamos copiándolo voy a compartir el código de cada uno me queda en redes en redes los demás si los copió programación y diseño ok entonces este es el de laboratorio me avisa cuando lo haya terminado por favor ya ok solo quiero ver quienes están acá por ejemplo tengo Alfonso Lucía Brian y Roger ok que son los que estamos solo faltaría usted de los de la clase de hoy para que esté y seguimos con programación este si lo tiene Erro ok solo miro las personas ok perfecto eh diseño mantenimiento me falta ok solo miro las personas entonces por ejemplo aquí falta Alfonso en esta parte Alfonso en la parte de diseño no lo tengo aquí todavía ahorita me acabo de meter ok mantenimiento aquí estamos Ruth copia el código por favor ya me voy a meter maestra ok copia el código por mientras por favor ya ok y el de redes que sería el último y perfecto ok ya estamos todos en las clases igual en la parte de redes vamos a compartir siempre el mismo el mismo bueno vamos a solo una consultita en el en el pdf que teníamos en redes eh lo descargaron o solamente entrábamos desde la plataforma al documento entrábamos desde la plataforma ok vamos a agregarlo de nuevo entonces vamos a la siguiente cuente la palabra ok chicos Ok, ahí tenemos el libro siempre para que vayamos definiendo, pues, el contenido. Ok, para este segundo parcial, bueno, para la parte del horario, vamos a generar exactamente el mismo horario que teníamos en la clase del primer parcial, ¿verdad? No va a cambiar en absolutamente nada, o por lo menos esta semana no creo que cambiemos, pero sí vamos a realizar tal vez algún movimiento con respecto, pues, a la parte de las clases de programación, porque sí considero que en el parcial anterior teníamos muy pocas horas de programación y teníamos muchas más horas de laboratorio y de redes. Entonces, vamos a ir haciendo, pues, un apartado con respecto a esas dos asignaturas y creo que más que todo el cambio vendría en la parte tal vez del día viernes, ¿verdad? Porque el día viernes tenemos varias horas de laboratorio y de redes, entonces, vamos a hacer un cambio también con respecto a ello. Pero, bueno, se los voy a ir notificando posteriormente. Para el día de hoy tenemos, bueno, las clases de laboratorio en estas tres primeras horas y las clases de programación posterior al receso. Entonces, para clases de laboratorio, el parcial anterior vimos algunos documentos ofimáticos en los que establecíamos más que todo lo que eran diseño de documentos de texto y diseño, pues, de algunos trabajos con respecto a presentaciones. En este segundo parcial nos vamos a enfocar un poco más en lo que son la parte de los documentos de hoja de cálculo. Igual vamos a ir definiendo, pues, algunos apartados con respecto, pues, a algunas cositas que mirábamos el año anterior y a nuevas circunstancias que vamos a tener para este segundo parcial. Ahora bien, ¿qué trabajo vamos a realizar en esta primera hora con respecto a la parte de las hojas de cálculo? Entonces, copiemos ahí, por favor, en el cuaderno como segundo parcial y vamos a establecer ejercicio de planilla. Ejercicio de planilla. Primero pongamos, bueno, la parte del segundo parcial, ¿verdad? Establecemos como título general hojas de cálculo y definimos un ejercicio de planilla. Ok, escribamos ahí entonces, ¿verdad? Bueno, desarrollar un cuadro, desarrollar un cuadro, desarrollar un cuadro en una hoja de cálculo para la empresa IT, nombre del colegio, ¿verdad? I-T-E-H Para la empresa IT, sobre una planilla de pago Sobre una planilla de pago En dónde se definan los siguientes parámetros En dónde se establezcan los siguientes parámetros Número uno, nombre completo del empleado Número uno, nombre completo del empleado Número dos, puesto que desempeña Número dos, puesto que desempeña Número tres, año de ingreso a la empresa Número cuatro, sueldo base No, bueno, sueldo base, pongámosle Número cinco, horas trabajadas Número seis, valor de la hora Número siete, horas extras Número ocho, valor de hora extra Número nueve Deducciones Las cuales se van a dividir en lo siguiente Nueve punto uno Seguro ¿Cómo, profe? O sea, la parte de las deducciones Van a haber varios apartados de deducción El primer apartado, que sería el nueve punto uno, por ejemplo Van a ser la parte del seguro ¿Verdad? El nueve punto dos Va a ser la Jubilación, pongámosle Y el nueve punto tres, total deducciones El diez Vamos a ponerle Bonificaciones Y el once Total a pagar Ok, la parte de abajo Vamos a poner Ingresar Quince registros En la tabla Ok, estos registros Los inventan, ¿verdad? Los nombres que ustedes quieran Los valores Que vayamos a generar Solo los Solo vamos a A ingresar Los nombres Chicos Por favor ¿Verdad? Ya después Los demás valores Los vamos a ir definiendo Posteriormente ¿Verdad? Entonces Vayamos haciendo Esa Esa tabla Por favor Ah, otra cosa La tabla tiene que estar generada En una hoja Tamaño carta ¿Verdad? Entonces Vayamos haciendo Ese trabajo En esta primera hora Por favor Para que En la segunda hora Pues definamos Alguna parte De contenido Con respecto A esa Hoja de cálculo Y de las fórmulas Que vamos a ir utilizando ¿Se entiende El trabajo Que vamos a hacer? ¿Hay alguna duda? O pregunta No Ok Entonces Hagamos esa Profe Pero En Excel Hay que hacerlo Sí En Excel Ok En una hoja De cálculo En el dispositivo Móvil Eso va a depender De De qué dispositivo Tengamos Habilitado Para trabajar Ahorita Ok ¿Alguna otra Consulta? No Ok Entonces Trabajemos Entonces Trabajemos 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 Gracias. 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 ¿Cómo vamos chicos? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí, profesor, todo bien. Ok, cualquier interrogante o cualquier duda que surja, por favor me la hacen saber. Gracias. 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 ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos, chicos? Este es la página 84. ¿Profe, también tenemos que ponerlo puesto? ¿O solo los nombres? No, solo los nombres. Lo demás lo vamos a explicar. Vamos a ir definiendo, pues, todos los parámetros con la parte de las fórmulas y posteriormente, pues, vamos a ir definiendo ese trabajo. Pero hasta el momento, solo es el cuadro con cada uno de los puestos de trabajo y definir la parte de los quince nombres, creo que les pedí. Lo tenemos ya. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Alguien ya lo terminó? Ya casi. Ajá. ¿Qué tipo es común? ¿Ustedes digan si yo no? Porque en tu opinión, yo no te figura. Ajá. ¿Sí? No, no, sí. ¿Sí? 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 Ajá. ¿Sí? 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 Está bien. No. No lo ponemos y no. También. yo les escribo, para que ustedes sumen, para que ustedes sumen las de los números, 69 a 26, y tenemos también 58 a 5, y que ustedes sumen las de los números, 69 a 27, y que ustedes sumen las de los números, 69 Gracias. 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 Niño Brian, Roger, niña Ruth. Sí, profe. Como dice Roger, no le escuché mucho. Niña Ruth. No, no le escuché nada, Ruth. No, no se le escucha nada. Verifique, verifique la parte del volumen del micrófono, no sé, porque no, no se le escucha. O si lo tienen silenciado el micrófono o algo. Nada, Ruth. Bueno, vamos a, vamos a mover la cabeza. Creo que es el audífono, Ruth. Me imagino que sí, porque antes se le escuchaba. Ahora sí. Ah, sí, un audífono entonces. Ok. Ya, ya lo terminó. Ok. Vamos a, vamos a establecer entonces la parte de lo que vamos a hacer con este cuadro. Vamos a ir definiendo las fórmulas y vamos a ir estableciendo pues algunos parámetros con respecto a lo que tenemos. Eh, voy a compartir la pantalla para que visualicemos el cuadro. Por ejemplo, este es el cuadro que nosotros tenemos que tener. Solo confirmemos la parte de los valores que dijimos, por favor. En primer lugar, establecimos la parte del nombre. Posteriormente definíamos el puesto de trabajo. Luego la parte de la fecha de ingreso. Posteriormente establecíamos un sueldo. La parte de horas, el valor de la hora, una parte de horas extras, el valor de la hora extra. Luego el seguro, la jubilación, el total deducciones y la una bonificación y posteriormente el total a pagar. Confirmemos si eso fue lo que les establecí o hay algún parámetro diferente o algún cambio que yo tenga y ustedes tengan otra cosa. ¿Eso era? Ok. En esta parte, pues, así lo establecí yo. Vamos a ir generando, pues, algunos cambios. Me imagino que todos lo tienen así. O hay alguien que puso algo diferente a lo que yo tengo acá ahorita. Bueno, profe, yo lo hice en un solo. No así como en una hoja. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Brian? O sea, el suyo tiene marco, tiene agregar encabezado. Eso yo no lo tengo. O sea que usted lo tiene, pongámosle, como que yo elimine esto de acá. Así. Sí, así. Bueno, lo puedo pasar también, pero solo eso. Ok, entonces, bueno, ese es uno de los cambios que vamos a tener que hacer, ¿verdad? Vamos a poner un nombre de la empresa, por ejemplo. Bueno, aquí faltan bastantes cosas. Bueno, aquí faltan bastantes cosas, obviamente. ¿Verdad? Pero vamos a ir así. Por eso es que ahorita vamos a explicar cuáles son los cambios que vamos a ir haciendo. Y vamos a ir definiendo, pues, cada una de las cositas que vamos definiendo. Pero, en cuanto a la parte de la tabla, lo único que ustedes tendrían aquí, más nombres, digamos. ¿Verdad? Por ejemplo, yo lo voy a definir así. Va tres, seis, nueve, doce. Ustedes tendrían esta parte así, digamos. ¿Correcto? ¿Algo así lo tienen, chicos? Sí. Sí, más o menos. Ok. Bueno, entonces vamos a ir definiendo. En primer lugar, uno de los apartados para la estética de la aplicación o del archivo, mejor dicho. Y vamos a ir definiendo la parte de las fórmulas para que las vayamos estableciendo. Ok. Ok. En primer lugar, ahorita recordemos esta solamente es una parte como de repaso con respecto a las aplicaciones que nosotros tenemos en las hojas de cálculo. En primer lugar, recordemos que en las hojas de cálculo, al igual que en los documentos de texto, nosotros podemos ir formateando cada uno de los aspectos que nosotros tenemos. Por ejemplo, en este caso, yo establecí una combinación de celdas para esta que me dice empresa IT, en la cual yo definí el largo total de la tabla. ¿Verdad? En el caso, si yo no lo quiero así, yo puedo ir definiendo que lo voy a descombinar y ya me tiene cada una de las celdas de forma individual. Esto, por ejemplo, la parte de encabezados y demás, por lo menos yo, ¿verdad? Y, bueno, yo le explico como a mí me resulta más fácil, ¿verdad? Cuando uno realiza una parte de una tabla como esta, que tiene diferentes tipos de encabezados y diferentes tipos de archivos, generalmente uno primero hace la tabla y posteriormente uno hace lo demás de los encabezados. ¿Por qué? Porque al hacer la tabla uno ya tiene los espacios que uno requiere para el apartado de cada uno de los objetos, ¿verdad? Si nosotros hacemos la parte, así como que fuera documento de texto, que vamos a ir generando cada uno de los apartados, a medida vamos trabajando, se nos puede ir complicando el hecho de generar la tabla o de definir el archivo así como nosotros lo tenemos, ¿verdad? Posteriormente yo les voy a mostrar algunas tablas distintas en donde se aplica mucho mejor este apartado que les estoy explicando. Pero por los momentos vamos a quedar con elaborar la tabla, así como lo dijo Brian, que la tiene de un solo, y posteriormente, ¿verdad? Vamos a ir definiendo los encabezados. En el caso, yo puedo definir, por ejemplo, vamos a ir quitando cada una de estas partes. Yo puedo ir definiendo algún aspecto que yo necesite en esta parte de acá. Por ejemplo, en el caso de ustedes que solamente tienen la tabla, vamos a ir agregando celdas en la parte de arriba. Esta parte la voy a ir explicando en Excel y posteriormente voy a ir agregando, bueno, voy a hacer la misma explicación en la parte del WPS para que los compañeros que tienen el dispositivo móvil lo puedan realizar también. Por ejemplo, aquí solamente tenemos que ir definiendo un insertar y se nos va a ir agregando una nueva celda en la parte de arriba. Y nosotros podemos ir definiendo, pues, algún aspecto. Por ejemplo, aquí yo tengo el nombre de la empresa IT, la planilla de pago, y en este nuevo apartado que yo definí, puedo establecer periodo 2021, digamos, ¿verdad? Quiero establecer así como el mes de pago que voy a establecer, entonces puedo ir definiéndolo nuevamente aquí, ¿verdad? Agrego un nuevo espacio y establezco un mes, dos puntos y un apartado para definir dicho mes. Por ejemplo, puedo establecer un mes y en un apartado aparte, ¿verdad? Digamos, abril, acá. Ahora, recordemos que en una hoja de cálculo es importante que los apartados que nosotros tenemos, que pueden llegar a ser modificables, los tengamos en celdas aparte, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos, si yo hubiera puesto acá, por ejemplo, mes de abril, esto implicaría que esta celda que yo tengo acá, tendría que modificarla toda, ¿verdad? Mientras tanto, en el apartado, si yo solo escribo mes y defino en una celda aparte el valor que va a cambiar, yo puedo ir modificando estas partes a modo que se me haga más fácil hacerlo en un tiempo posterior. Ahora bien, en esta parte de la tabla que tenemos ya propiamente dicho, vamos a agregar en el encabezado un apartado en donde tengamos aquí, en donde me dice seguro, jubilación y total deducciones, vamos a poner un apartado combinado que me diga deducciones, ¿verdad? en esta parte de acá. Ahora, en esta parte que dice deducciones, lo vamos a agregar esta celda a todas las demás. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte del nombre, por ejemplo, ya me va a abarcar dos celdas. La parte del puesto me va a abarcar dos celdas, ¿verdad? Así yo voy a poder establecer esta parte del encabezado como un valor agregado a la parte de seguro, deducción y total de bonificación. La parte del total agregado vamos a definirlo también en dos celdas y la bonificación. Ahora bien, la parte del sueldo o la fecha de ingreso también vamos a agregarla en dos celdas y la parte del sueldo la vamos a agregar en un apartado combinado que nos va a decir sueldo base. ¿Verdad? Y la parte de horas extras y el valor de las horas extras lo vamos a definir como extras. ¿Correcto? Entonces, aquí ya tenemos nuestro apartado. Por ejemplo, ya una vez teniendo esta parte, vamos a ir definiendo el aspecto general de nuestra tabla. En primer lugar, vamos a definir bordes y posteriormente vamos a ir definiendo a todo este apartado con un borde grueso, ¿verdad? Para ir dándole valor a nuestra tabla. Y en este apartado vamos a ir estableciendo, pues, algunos valores generales para que se puedan ver de diferentes tipos de formas nuestra tabla, por ejemplo. ¿Verdad? Podemos ir agregándole color, ¿verdad? Toda la tabla la voy a poner en un color, pues, azul oscurito. El texto en color blanco para que se mire un poquito más vistoso. Y puedo ir definiendo los apartados del sueldo base de una forma distinta. Por ejemplo, con un color azulito un poquito más claro. ¿Va? Digamos. Y la parte de... de las deducciones también. Por ejemplo, vamos a ir definiéndolo con un apartado más clarito. Y de ahí todo lo demás podemos ir definiéndolo en blanco. Como nosotros lo ocupemos. ¿Verdad? Esto solamente es para que agreguemos un valor distinto a lo que tenemos. Ok. Ahora, ya en la parte de... de sueldo. Vamos a crear algunas tablas aparte en una nueva hoja de trabajo. En primer lugar, vamos a crear la parte de una tabla de puestos. ¿Verdad? En una hoja dos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear puestos y vamos a ir definiendo algún apartado de puestos que nosotros querramos acá. Vamos a definir cinco puestos distintos. Por ejemplo, dirección, secretaría, docente, permítanme. Gracias por ver el video. Gracias. 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 OK, chicos. Entonces, estas serían las fórmulas que vamos a utilizar en estos valores de cada uno de los apartados que tenemos acá. Por ejemplo, el sueldo dijimos que era el valor de la hora multiplicado por el número de horas. El valor de los extras va a ser la hora, o sea, esta que tenemos acá, ¿verdad? Sumado un 5 por ciento. El valor del seguro va a ser el valor del sueldo en un 10 por ciento. El valor de la jubilación va a ser el sueldo en un 6 por ciento. La total de deducción va a ser la suma de estos dos valores. La bonificación va a estar definida en función de la fecha. Todos los que tengan fechas mayores a cinco años van a tener una bonificación de 500 y el total a pagar va a ser el sueldo menos la deducción, más los extras, más la bonificación. ¿Entendemos esa parte? ¿O hay alguna consulta? Pero hay que hacer que el programa ya lo tire de un solo. Sí, hay que hacer lo que lo tire de un solo. Ok. Ok. ¿Entendimos esa parte, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Ninguna. Ok. Pero, profe, ¿cómo hay que hacer para que salga de un solo? Vaya, por ejemplo, en esta parte tenemos que ir calculando las fórmulas. Vaya, digamos, acá, en el valor de la hora o el valor del sueldo, por ejemplo, establecemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El valor multiplicado por la hora. Entonces, recordemos que para poner la parte de la fórmula tenemos que establecer el igual, multiplicar el valor de la hora por el número de horas. De esta manera, ya tengo un sueldo base de 400, ¿correcto? Ahora bien, en la parte del valor. El valor aquí me dice que el cálculo va a ser el valor de la hora sumado a un 10%. Entonces, lo ponemos, este valor va a ser igual a esta hora más la multiplicación de esta misma hora por 0.2. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí me sale, perdón, aquí me sale un poquito mal. Disculpenme, vamos a ver. Valor, a ver, ¿dónde? De 9. Sí, 40. Ok, aquí el valor de la hora, por ejemplo, me dice que es de 48. ¿Verdad? Aquí estamos bien. Perdón. El valor de la hora me dice aquí que vale 40. Y aquí el valor me lo define en un 20%, ¿verdad? Entonces, sí, tendría que es 48, ¿verdad? Aquí en el valor del sueldo me dice que es un 10%. Entonces, sería igual el valor del sueldo multiplicado por 0.1. ¿Verdad? Esta sería la deducción que yo tengo de seguro. La jubilación me dice que es un 6%. Entonces, sería igual el valor del sueldo multiplicado por 0.06. En la parte de la deducción me dice que es la suma del seguro más la jubilación. Lo pongo. Seguro más jubilación. La bonificación me dice que es el aspecto de los que tienen más de 5 años. Entonces, tengo que calcularlo en función de esta parte de acá. Y aquí aplicamos la función sí, que esto va a ser igual si, ¿verdad? En el caso, tengo el valor del sí en lo que es la prueba lógica. Por ejemplo, si aquí lo podemos definir. Bueno, no lo vamos a definir así como fecha en esta parte para que nos pueda salir un poco más fácil esta función. Lo vamos a definir en función de solamente el año, ¿verdad? El 2016, ¿verdad? Digamos. Entonces, en esta parte vamos a establecer igual si, abrimos paréntesis, ¿cuál va a ser el valor lógico? Que el 2021, ¿verdad? Menos la fecha. Bueno, en esta parte no sé por qué me cambió acá. Es igual. Es mayor, perdón. Mayor o igual a 5. ¿Verdad? Esa va a ser la prueba lógica que vamos a definir. Si la prueba lógica es verdadera, vamos a establecer como valor verdadero 500. Si la prueba lógica es falsa, no vamos a establecer nada y cerramos paréntesis, ¿verdad? Por ejemplo, acá dijimos que íbamos a establecer solamente 2016. Bueno, aquí lo voy a cambiar de tipo. Tipo general lo vamos a poner. Ahí está. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo le pongo 2018, no me va a tirar nada de bonificación. ¿Correcto? Y en la parte del total a pagar va a ser igual a la parte del sueldo, como dijimos ahí, menos la deducción. Más las horas extras, que en este caso, bueno, aquí vamos a poner un apartado también, chicos. Vamos a definir un apartado, perdón, aquí vamos a definir un apartado en primer lugar. En donde nos defina el total de horas extras. Aquí dicen, eso nos hizo falta. ¿Verdad? Este total va a ser la multiplicación de las horas extras. Multiplicado por el valor. ¿Verdad? ¿Verdad? Que sería, en este caso, las horas extras multiplicado por el valor. ¿Verdad? Ahora sí, en esta parte podemos definirlo, que va a ser el total del sueldo multiplicado por, o restado de la deducción, más el total de las horas extras, más la parte de la bonificación. ¿Verdad? Entonces, estos son los valores que tenemos que tener para esos parámetros que ya establecimos. ¿Ok? Ahora, voy a definir en color amarillo, en donde me tiene que aparecer de forma automática todo. ¿Ok? Vamos a poner que es esta parte de acá. ¿Verdad? Este valor de acá. Este de aquí. ¿Verdad? Y todo esto de acá. Entonces, yo solamente tengo que ingresar la fecha, el valor del sueldo, de la hora, el número de horas y el número de horas extras. ¿Ok? Y ahí, todos estos valores me tienen que generar de forma automática. Y estas serían las fórmulas que tendría que utilizar. ¿Ok? ¿Entendimos bien ahí? Sí, profe. Las horas y el valor de eso, nosotros lo ponemos a nuestro gusto o así como lo tiene usted? No, definimos que íbamos a utilizar esta parte de acá. El valor de la hora va a depender del puesto. ¿Verdad? Ah, ok. Ok, esta parte la voy a copiar en el otro lado para que la tengamos a disposición. Después vamos a hacer un cambio con respecto a esto. ¿Verdad? Pero por los momentos vamos a generarlo así. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ok? ¿Ok? Ok, entonces... Sobre la fecha de ingreso, ¿cuál fecha de ingreso se pone? No, ustedes la ponen. Por ejemplo, ustedes la inventan. Aquí voy a poner 2016. Y aquí voy a poner 2015. Perdón, aquí. 2015. Aquí voy a poner 2000. Aquí voy a poner 2020. Y así sucesivamente, como ustedes prefieran. ¿Verdad? Solo vamos a poner el año. Ok. Bueno, entonces, hagamos estos cambios. Y generemos esta parte, por favor. Ok. только vamos a poner eso. Pero antes, tengo la proverbio pensado en la línea. want help de la moj acto de guaranáviä en el agua. Gracias, gracias. Vamos a quemar de la horazada. enojado, somos la situación económica para tener como las veas spheres, Quiero ad buckro como elasiado que ofrecemos lo mismo. axial cuando conoces eso. Gracias. 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 Vamos bien, vamos mal. ¿Eco? ¿Algo se puede consultar? Bien. Ok. 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 Gracias. 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 אף extra. Porque le diría la el valor de las horas más el doradito por la hora. El dos por ciento por las horas extra. Creo yo. Luego. Ojalá. Aca hoy lo escuché. En esta parte, dice usted. Sí, ahí. me escucha en esta parte dice usted si ahí ok aquí específicamente me dice que estaría mala la fórmula en este en el valor de la bueno sí porque digamos ese sería el valor de la de la hora extra pero el trabajo dos horas extra entonces sería 96 aquí lo vamos a generar también porque en esta parte nos faltó ok chicos se nos pasó un tiempito con respecto al receso entonces vamos a pasar a receso ahorita y nos conectamos posteriormente tipo 10-15 por ahí ok 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 chicos continuamos trabajando cualquier duda por cita me la hacen saber gracias 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 Gracias. 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 En horas extras ponemos una cantidad de horas extras, de cinco para abajo. ¿Por qué sale el noventa y seis? Bueno, el cuarenta y ocho. Donde dice valor. Ok, el valor sale el noventa y seis porque recuerde que el valor de la hora es de cuarenta y ocho. Y trabajó dos horas extras. Esta parte tiene que salir automática también. Aquí quitamos. Esta parte me tiene que salir automática. Si yo le pongo una hora, por ejemplo, entonces me va a salir un valor diferente. Por ejemplo, pongo una hora, me sale un valor de cuarenta y ocho. Si pongo tres, me cambio. Ok. Sí, pero el cuarenta y ocho usted lo puso o? El cuarenta y ocho sale de la fórmula esta. ¿Verdad? No sé, pero es que dice hora más veinte por ciento. Sí, por ejemplo, el valor de la hora es este valor que tengo acá más el veinte por ciento de ese mismo valor. O sea, ocho. ¿Verdad? Por ejemplo. Sí. Dos, cinco, dos, tres. Permítame. Dos, tres. Dos, tres. Entonces, no sé si se entendía bien, ¿sí? Sí, pero ya entendí. Gracias. 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 ¿Qué chicos? ¿Concluimos? ¿Cómo vamos, jóvenes? A mí me falta todavía. A mí igual, maestro. Ok. Vamos a poner el apartado en Classroom para que ya lo tengamos para subirlo. ¿Verdad? Ya está el apartado para que, que, bueno, cuando lo tengamos, eh, ya lo podamos subir. ¿Verdad? Eh, los demás compañeros, ¿cómo, cómo vamos? Bueno, es que no están los demás compañeros, solo están ustedes dos. Bueno, entonces sigamos trabajando. Entonces Ruth, no sé si tiene alguna pregunta. No, Lucía. No, pero que ahorita todo bien. Ok, entonces continuemos el trabajo. ¿Cómo vamos chicos? Ok, ¿alguna pregunta? Ok, sigamos trabajando entonces. Ok. 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 Y ahí, ¿qué es? Nivel. Nivel. Profe, dígame. Cuando sale punto y algo, no importa. ¿En dónde le sale punto y algo? Bueno. ¿En la deducción? En la de jubilación, es que me sale una cantidad, y entonces al multiplicarlo por el 6% me sale punto. Es que eso depende del monto que tengamos acá. Por ejemplo, vamos a ver. Sí, no. Por ejemplo, si usted se fija ahorita, puse una cierta cantidad, y en la parte de la jubilación, por ejemplo, me sale 17.5 acá. Entonces, eso no es ningún problema. Ah, ok. Gracias. 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 mudar de biología para sacar la bonificación. Sí, I다 no necessarily hay algo que le hagas en una empresa, y cómo se le dio a止吗? Gracias. 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 Quinto. Dígame, Lucía. Para lo de bonificación, ¿cómo se hace? Ok. Le establezco la fórmula aquí. Ahí está. ¿Verdad? Establecemos una función sí, en la que la fecha de ingreso se le reste al 2021. Y si es mayor o igual a 5, entonces nos tira 500. Ok. Eh, no veo la fórmula. La de abajo es la fórmula. No, sería esta. Esta sería la fórmula. Ahí lo único que tiene que verificar es el punto y coma. ¿Verdad? En esta parte me lo pide con punto y coma, pero creo que en la, en la, en la aplicación de WPS es con coma nada más. Entonces solo verifica esa parte, ¿Verdad? La de ahí por lo demás es igualito. Profe, pero fíjese que por lo del punto decimal, eh, me sale la palabra valúe en todo lo que llevan punto. Pero le sale el valor ahí. No, no me sale en todo me, me sale así. No sé si se lo enseño. Sí. Muéstramelo, por favor. Miren. Miren. Ok, casi no se mira, si lo, si lo hace un poquito más grandecito. no lo distingo mucho así correcto ponga ahí donde le dice valor en el tecladito para ver qué es lo que tiene me imagino que es por el punto de decimal porque si se fija en todos los que tienen el punto decimal es que me aparece pero no le tendría que salir nada no le tendría que salir ningún tipo de valor de nada ok, dele en la parte que tiene el punto decimal ok, entonces mire vamos a hacer algo dele bueno, seleccione siempre esa que tiene el punto decimal y le pone 1, 2, 3 como si borro 14.4 abajo de donde si usted se fija en la parte de abajo le sale el teclado es correcto ahí no, solamente eso y ahora dele en donde dice evalúe de aquí bueno, ahí tendría que ponerle ponga FX y solo dele el ok la flechita azul la flechita azul sí la que salió me tira abajo o la verde no o sí bueno en esta por ejemplo Lucía sí pero le sale bien no, no ni modo déjelo así por mientras porque si la parte de la fórmula le parece bien ok que salió Gracias. 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 En bonificación me sale que la fórmula es incorrecta. ¿En cuál, Lucia? En la fórmula de bonificación me sale que es incorrecta. Ok, se la comparto de nuevo. Ok, verifiquen que en esta parte lo que le dije, Lucía, de que si tiene punto y coma, cámbialo por una coma para ver si así se le resuelve. Verifique esa parte. Ok. Siempre me sale lo mismo, profe. Ok, si quiere compartámoslo por pantalla, Sofía. Ver, Sofía. Lucía, para que lo revisemos, por favor. Permítame, profe. Mire, profe, por ejemplo, lo voy a colocar. Eh, solo que me lo haga más grande, Lucía, por que no lo veo muy bien. Ay. Ah, sí. Sí, ay, disculpe que estoy, estoy un poquito chonco. Eh, pero en mi caso tendría que poner C10, ¿verdad? Porque no lo tengo colocado en C9, no me aparece. Sí, lo tiene, lo tiene que colocar en la que, en la que le corresponde a usted. ¿Qué es 5? ¿Qué es 5? Sí, 5. Pongo el punto y coma, o solo la como mejor. Póngale como. Está muy bien. ¿Y vos qué sabes? Entra. Listo, profe. Mire. Ok, eh, ponga el 500 entre comillas y quítale esa última coma. Y le quito la coma de ahí también. No, eso sí. Pídele la fórmula, ok, quítale la coma y póngale punto y coma entonces. Ajá. Fórmula que, permítame, entonces voy a ver yo ahorita. Quiero, quiero, quiero ver cómo, porque tendría que salir, pues tendría que salir normal. Solo permítame, Lucía. Deja de compartir un rato. No, ahí téngalo, por mientras, solo, solo déme un ratito que, que se, que se ponga esta parte de acá. Ah, no, pero sí, ahí, ahí lo tiene. Ya le digo cómo sería, Lucía. No, 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 es y, pero sí. Ok, Lucía Cambiemos el sí Y pongámosle if Porque es que esta parte funciona en inglés If, así Sí, correcto Ahora sí Y chequele, ahí ya le aparece Ajá Entonces, ese es el único que tengo que cambiar Si, ese es el único Ok Ok Ruth, ¿cómo vamos con su trabajo? Profe, aún no le he terminado Ok, usted ya lo está terminando, ¿verdad, Lucía? Solo sería eso Solo me falta eso de bonificaciones Ok, entonces vamos a establecer hasta aquí la parte de la clase Y ese apartado de ese trabajo me lo suben a la plataforma Tienen hasta de las 12 para poder subirlo, ¿ok? Ok, pues entonces hasta aquí vamos a llegar Nos conectamos el día jueves, recuerden Mañana nadie viene a revisión Sino que lo vamos a utilizar para Hacer la revisión de los exámenes y promediar Ok, entonces nos miramos hasta el jueves a las 7 Chao Pasen provecho y tengan una buena tarde Gracias Igual maestro Bye No te amo